Muy buenas familia amigoniana, la Virgen del Valle es patrona de los margariteños y se remonta a varios siglos atrás, es por ello que hoy conoceremos las 10 curiosidades que quizás no sabías sobre Nuestra Señora del Valle. La Virgen del Valle, conocida también como Nuestra Señora del Valle, es una advocación de la Virgen María originada en el estado de Nueva Esparta, Venezuela. Se le venera en los estados de Anzuategui, Nueva Esparta, Sucre, Monagas, del Tamacuro, parte de Bolívar y en la ciudad de Sarasa en el estado Huarico. Es patrona de la isla de Margarita y del oriente venezolano, así como de los pescadores y de la Armada Nacional de Venezuela. Los orígenes de la Virgen del Valle se remontan a inicios del periodo colonial venezolano. Se trata de la imagen mariana más antigua de nuestra historia. Según relatan las leyendas populares registradas de la Virgen, un grupo de indios huayqueríes hallaron la escultura bajo un árbol y la trasladaron a una cueva para rendirle culto. Otras fuentes informan que en la primera ciudad fundada en Venezuela, Nueva Cádiz, capital de la isla de Cubagua, fue recibida una estatuilla de la Virgen en el año 1529. A partir del maremoto que destruyó por completo la ciudad de Nueva Cádiz en el año de 1451, la Virgen fue llevada de las manos del sacerdote Francisco de Villacorta a la isla de Margarita. Instalada en el Valle del Espíritu Santo en 1542, se convirtió en un sitio de referencia indispensable para los creyentes de toda Venezuela. Desde entonces, los fieles empezaron a conocerla como la Virgen del Valle. El templo que hoy se venera a la imagen mariana es de estilo neogótico. Se construyó entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX y fue elevado al rango de Basílica Menor por el Papa San Juan Pablo II en 1995. Las fiestas de la Virgen del Valle empiezan el 1 de septiembre, cuando la escultura desciende de su nicho ubicado detrás del altar mayor. El 8 de septiembre, día de la Natividad de la Virgen, la imagen sale en procesión al final de la tarde. Luego permanece en un trono dentro de la Basílica y al alcance de los fieles durante los siguientes tres meses. El 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, regresa a su nicho habitual hasta las celebraciones del próximo año. Algunos de los títulos que recibe la Virgen del Valle son Vallita, Virgen Milagrosa, Madre de los Pescadores, Patrona de los Marineros y Protectora de los Neospartanos. En el archipiélago de los Roques, la celebración de la Virgen del Valle es uno de los días más esperados por sus pobladores. Pero sin duda, la actividad más impactante es la procesión que hacen los lancheros hasta Cayo Francisquí. Allí se encuentra la Virgen del Valle sumergida a unos 5 metros bajo el mar azul y transparente. Mide 1,50 metros de altura y pesa 420 kilogramos y está fundida en bronce, rodeada por arrecifes de coral y custodiada por centenares de peces exóticos y fauna marina. El Museo Diosesano de la Virgen del Valle es una casa tipo colonial que está ubicada al lado de la Basílica Menor y fundado el 16 de diciembre de 1989. En él se exhiben promesas a la Virgen, sus trajes, coronas y piezas ofrendadas por personalidades de deporte y las artes. Una réplica de la Virgen del Valle se venera en Tenerife, España, concretamente en la iglesia Nuestra Señora del Campo. Dicha imagen llegó de la mano por un devoto venezolano residente allí. Bueno familia amigoneana, hasta aquí el video del día de hoy. No olvides de suscribirte a este canal dándole clic en el botón que está apareciendo en pantalla, comentar y darle like para más contenido amigoneano. Yo soy Fray Diego y nos vemos en un próximo video.